Amigos de Puro Béisbol, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ángel Mota desde la República Dominicana. Estamos en agosto, un mes caliente, donde la Liga Dominicana de Béisbol, que está a dos meses y un poquitito más de iniciar, está al diente caliente. A partir del 15 de agosto, los equipos de la Liga Dominicana de Béisbol obtuvieron el permiso de grandes ligas para negociar con los jugadores que pertenecen a la institución. Ya los equipos de la Liga Dominicana han estado apalabreando jugadores. El caso de las Estrellas Orientales, que son los campeones defensores, están tratando de conseguir los servicios del campo corto Tim Aderman, que pertenece al equipo de los marineros de Seattle, dio muchísimos palos en Japón en la serie inaugural, fue suspendido por dopaje, 80 partidos, dio positivo a sustancias prohibidas, va a necesitar juego, es un jugador de 29 años de edad. Hay equipos también de la Liga Venezolana de Béisbol que lo están pretendiendo, pero hay algo a favor de las Estrellas. Maniacta, que es vicepresidente de operaciones de béisbol del equipo oriental, es coach de banca de los marineros de Seattle. Está ahí mismo, Maniacta, de poder endursarle el oído y de poder convencer a Tim Behan. También Tim Aderman, que es lanzador, que jugó en Liga Independiente, también ahora está con el equipo de los Tigres de Detroit. En AAA es un lanzador que en 104 entradas y un tercio ha ponchado 114 bateadores en las ligas menores, en los circuitos AAA del equipo de los Tigres de Detroit. También los Toros del Este, que pretenden traer al lanzador de los Bravos de Atlanta, Tuki Tuzén, que nació en Miami, pero es hijo de padres haitianos. De lujo, si los Toros del Este logran traer a este jugador. También ellos quieren traer a Tyler Moore, que participó la temporada pasada con ellos. Las Águilas Ibaeñas traen a Jacob Robson, también repite con el equipo aguilucho, Unesky Maya. Así que de lujo, el equipo de las Águilas Ibaeñas, al igual que los Leones, que han anunciado ya de manera oficial a Luke, el lanzador que participó en la Liga Mexicana de Béisbol. Los Tigres del 16 hicieron un movimiento, votaron a Michael Cleto, votaron a Johan Flandes, votaron a Tawalpa Severino, que también esos tres lanzadores que mencionamos se han dado su paseo por la Liga Mexicana de Béisbol. Esto está caliente en la Liga Dominicana de Béisbol, líos en Águilas Ibaeñas. La Liga Dominicana dio un plazo de intervenir el equipo aguilucho si no resuelven sus problemas entre los dueños. Vamos a ver en qué desenlace termina esta situación con el equipo de Águilas Ibaeñas. Esto fue mis amigos Minuto Puro Béisbol desde República Dominicana.